Comenzó la apuesta por el tema de los candidatos a vicepresidentes. Esta es una apuesta grande. Hay varios cortes, hay varias gente analizándose, pero ahora mismo de ocho hay tres sobresalientes pataleando listos para salir a flote. Yo creo que la cosa está entre Marco Rubio, Tim Scott y J.D. Benz. Se hizo una encuesta como parte de la base republicana y el ganador es el senador Benz, este hombre que lleva poco tiempo en el Senado, que en algún momento tuvo algún contraste contra las maneras del ahora candidato Trump y después hicieron las paces, limaron las perezas. Trump entendió el valor y el liderazgo de esta sangre joven en el partido republicano, le dio su apoyo, él ganó su escaño para el Senado y este hombre está hablándole muy fuerte al Medio Oeste, que es muy importante para las elecciones del 2024. Este hombre se ha convertido en un rostro visible como parte de las campañas. Este hombre, pongo su imagen en pantalla, hace meses estoy hablando de él, hubo gente que me dijo, estás poniendo a hablar este senador como si tal cosa, digo, bueno, milagros pasan, yo me dedico a esto, yo no vendo comida rápida, yo me dedico a esto, a estudiar esto, a oler, tengo mi olfato, tengo mis maneras, y hace meses que estoy diciendo que este es un gallo de espuelas notables. Tiene un conocimiento, un aplomo, una diplomacia, un nivel, búsquenlo, cómo habla. De hecho, en estos días vamos a hacer un recopilatorio de muchas de sus intervenciones que las tenemos aquí registradas para que ustedes vean el nivel de efectividad que tiene este hombre. Más del 40% de los republicanos encuestados dicen que este es el tipo. Un 17% dice que Tim Scott. La cadena ABC le hizo una trampa al bueno de Tim Scott y lo intentaron embarrar de estiércol usando el nombre de Mike Pence. Le hicieron una pregunta de estas de doble rasero para embarrarlo y él no salió muy airoso de esa estocada y ahora es la prensa de este tipo la que está repitiendo, repitiendo y repitiendo ese clic de video en el que él no lució bien con el objetivo de fastidiarlo, de enfrentarlo a Trump en este momento y de que sea un descartable. ¿Por qué? Porque Tim Scott es un gran tipo, lo ha sido, y Tim Scott podría unificar o acabar de cerrar de una manera concreta la intensidad del voto negro, porque el voto negro le está siendo favorable al candidato Trump en gran medida. donde quiera que se desplaza, son cientos de iglesias, de pastores, diciendo, nosotros vamos a votar por usted, nosotros estamos reunidos con usted, nosotros le vamos a dar a usted el voto. ¿Ok? Eso es lo que ha ocurrido. Entonces, Tim Scott podría ser un elemento unificador con este porciento alto. El tercero en esta encuesta, con un 7.7%, es Marco Rubio, el cubanoamericano, bien pegado a la comunidad latina, en un momento en el que el 36% o 36 millones, para ser exactos, de votantes latinos están listos para ejercer el voto en el 2024. O sea, hay mucha gente que lleva décadas diciendo que los latinos, y ahora sí, los latinos, y los latinos, y los latinos. Bueno, tanto va el cántaro a la fuente hasta que ocurre. Ocurrió el milagro. 36 millones. Es un número considerable. Por lo tanto, tener a un compañero de fórmula latino es algo importante. Además de que Marco Rubio puede hablar con los latinos en perfecto y completo idioma español. Y eso es un plus como parte de las elecciones. Pero, en la prevalencia del voto, el senador Banks es el que va en la delantera en cuanto a esa encuesta republicana. Me llama la atención porque, como nos enseñó el Quijote, cuando los perros ladran es señal de que estamos avanzando. Y ya comenzó la jauría mediática contra el senador. Incluso, han sacado a una persona que fue portavoz de Kamala Harris y que describe al candidato como una persona que aplastaría a Kamala Harris en un debate. Lo está diciendo una ex portavoz de Kamala Harris. Se llama, ponme ahí la imagen de ella, Ashley Etienne. Esta mujer dice que el senador ripiaría a Kamala en los debates o el debate vicepresidencial. Y yo le creo lo que ella está diciendo. Ella me parece que lo ha hecho de muy mala fe porque ella fue portavoz de Kamala Harris. Y ahora está saliendo a hablar que Kamala Harris la puede ripiar el senador. Yo diría que a Kamala Harris la puede ripiar cualquiera que hable. Yo diría más que ella. Pero bueno, ella trabajó para Kamala Harris. Pero Kamala Harris tiene un récord de haber despedido no sé cuántas veces a todo su equipo. Puede ser que ella esté ardida por el despido y ahora esté diciendo esto. Está diciendo, este hombre se la comería, la ripiaría como Yaray Pescova. Imagínense, el senador tiene 39 años, fue electo por primera vez en 2022 y ha utilizado su prominencia como candidato para trabajar propuestas de máximo efecto. Ha sido un genio trabajando en proyectos de leyes para garantizar la integridad electoral en su estado. O sea, es un hombre visible y que ha tenido un liderazgo en el corto tiempo en el Senado poniendo las cosas por su nombre. Esta mujer está diciendo que Kamala no le aguantaría a este hombre ni un round. Aquí hay evidencia. ¿Cómo fue que lo dijo? Evidencia. I think J.D. Vance would pose the greatest threat to Kamala Harris in some respects. I mean, he's an incredible debater. I think he has this quality that makes him seem palpable to that one to two percent that actually might vote or, you know, that's undecided that will actually pay attention to the debates because most people don't pay attention to the debates. And I think he's just got a quality about him where he's super smart and sharp and quick-witted. I just think that, like, I think it's going to be a challenge to see the two of them face-to-face. I mean, maybe it's just me, but I think he's going to be the greatest threat to him. I think he's going to be the greatest threat to him. He's going to be the greatest threat to him. Kamala, Kamala, que mala suerte tú tienes, mi vida. Ni quienes han trabajado contigo por ética hablan bien de ti. 3-0-5-7-28-20-21. Voy al chat de nuevo. Abran ese chat. Comparta. Dale a la campanita. Dale vida, que están oxidados en esas sillas. Dámele al dedo. Muévelo. Gózalo. Mira cómo está esto. Mira cómo está esto. Son miles a esta hora. Miles. Olga Londoño. No se preocupen, que Tron ya ganó. Carlos Nardo. Lo principal es que sea patriota y anticomunista. Ana Rosa Quiroz Gómez. Tron tiene que tener un vicepresidente de color. ¿De qué color, mi vida? De color negro. Tim Scott. Yo creo que Tron tiene ganado ya. Siendo un rubio que para la izquierda sería un gran supremacista blanco. El voto afroamericano. El incremento que tiene Tron de votantes afroamericanos a su favor en este momento es el incremento más grande en la historia de las campañas presidenciales en los Estados Unidos. Nadie había subido de esta manera con los afroamericanos. Lo ha conseguido el candidato Tron a partir de este momento. Cameron dice, sí, el vice debe ser afro. A la rosa. Ese hombre no me gusta porque los rinos están con él. Fran Hernández, Tron 2024. Luisa Amanda Espinosa. Desde Finlandia. Gracias. Los vi en el 69. Tron 24. Si no vuelve el fraude. Gloriela dice, Byron Donalds para vicepresidente. Es otro pilar importante, pero no veo que esté como en los cortes. Aunque, Strong, no os asombréis de nada. May dice, el cartel está en tierra de nadie. O sea, nadie a quien reclamar. El cartel estará ahí. Gústele a quien le guste. Y aunque el contenido es un absurdo. Luisa Amanda Espinosa. Párame ahí. Para el dedo, mi vida. Luisa Amanda Espinosa. Oye, un ortopédico que tome esa mano. Párala ya. Ortopedia. Consulta de ortopedia. Páralo. Amárale la mano. Mis Lady Díaz. Dice, S. Dayay Malmager. Tron 2024. Félix Matos. Solo tenemos que salir a votar y ganamos. Humberto Vera. El único que habla bien de Kamala. Es el que fue alcalde de San Francisco. Elba Rodríguez. Sánchez. Kamala. Lo único que hace es reírse. La falsa verdad. Dice. Soy indio. Y, bueno, imagínense ustedes. Tremendo perfil, ¿verdad? Otro día hablará la falsa verdad porque el paciente de ortopedia corrió el chac. Imagínense ustedes. Estoy rodeado de gente loca. ¿Qué voy a hacer? Soy el imán de la alegría también. Como hacen cosas. Están 500 cosas al mismo tiempo. Son los mejores. Son mi equipo. No lo cambio por ninguno. Mi abrazo para ellos. Que toleran todo este nivel de locura mía de lunes a viernes y durante tantas horas. Es muy difícil porque queremos abarcar tantas, pero tantas cosas. Pero ¿saben qué? Lo conseguimos. Lo conseguimos. Y conseguimos tu simpatía y tu preferencia.